¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! ¡Novelas, chismes, exclusivas, invitados, plan, música, rumores, investigación, entrevistas! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo! ¡Iniciamos transmisión! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Fórmula Espectacular. Miércoles, mitad de semana y ya estamos arrancando nuestro programa completamente en vivo aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio. Saluda a mis compañeros. Bárbara Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, Flor. Buenos días, Gabo. Pues vamos a hablar del programa que estrenó Luis García, de los niveles de audiencia que están... En Llamas. En Llamas. ¿Y qué más? Y de un... Me atreví a ver... Me quise ver, quise ver este Masterchef para que me guste. Exactamente vi los dos minutos que menos me gustaron y que por lo que no voy a regresar. Válgame Dios. En un momento los comentarios de Bárbara Martínez. Así que listos con todas sus preguntas. Y bueno, también está con nosotros Gabo Cuevas. ¿Ya se te fue la gripa? Ya se me está yendo la gripa, gracias a Dios. Pero bueno, ya ahí voy, ya ahí voy saliendo. Ya solamente queda un poquito de flemas. Ya un poquito. Oigan, pues fíjense que ayer yo me fui a la premiere de la película Amentada de Padre. El ausente fue el protagonista, don Héctor Suárez. Y bueno, platiqué con varias famosas en relación a este tema controversial que ayer abríamos en el espacio. Con Plácido Domingo, al ratito les cuento. Está también con nosotros, por supuesto, el ingeniero Tobón al frente de los controles. Y están ustedes pues dándonos todos sus comentarios que siempre nos aportan y nos ayudan muchísimo. Es una mañana tranquila a nivel informativo. Pero justamente ayer dos proyectos importantes, uno de cine y otro de series que fueron presentados. O sea, hay mucho movimiento fuera de los foros tradicionales de televisión. Por un lado presentaron el Juego de las Llaves, que sí es una alianza Televisa-Amazon. Pero que finalmente entra a otra plataforma y justamente cine contigo, Gabriel. Y la televisión como mucho más calmadita. Y ayer que analizábamos las audiencias, pues analizo yo que pasaron esos tiempos donde había estrenos de telenovelas a cada momento. Y las grandes presentaciones en los foros de Televisa o de Televisión Azteca. Que fueron épocas de gloria. Y hoy vivimos una situación totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, ayer el Juego de las Llaves, que es un tema totalmente ajeno a lo que pudiera ser la televisión abierta. Porque habla de las relaciones sexuales abiertas entre parejas. Por eso se llama el Juego de las Llaves, ¿no? Porque te vas a dormir en la habitación de tu compadre. Exactamente. O sea, del que se te antoje ese día. O sea, es un horchatón, literalmente. Horchatón. ¿Y eso qué es horchatón? Una orgía. No es una orgía como tal, sino es una nueva forma de entender. No es una orgía. No, no es una orgía, porque en una orgía están todos juntos. Hasta donde entiendo es la historia de parejas tradicionales que siempre han jugado a la monogamia, pero que de pronto, en el hastío de su vida sexual, pues tratan de descubrir lo que es el intercambio de parejas. Y entonces por eso es el Juego de las Llaves, ¿no? O sea, son swingers. Lo que se llaman los swingers. Que tú vas a una fiesta. Que vas a una fiesta y escoges a contigo. Algo similar a un swinger. Aquí son un grupo de amigos. Pues los swingers también son amigos. Pero los swingers es que tú vas y compartes en clubs donde no conoces absolutamente a nadie a tu pareja. No, pero también puedes ser swinger entre amigos, no necesariamente entre desconocidos. Si tú tienes tus compadres y quieres hacer swinger con tus compadresados, pero igual mucha gente no tiene con quién hacer el swinger, entonces va, como nos decía Rubén Carvajal en algún momento, hay hoteles especiales para practicar el swingerismo o clubs nocturnos y demás, donde tú vas con tu esposo y van a lo que van, ¿no? A buscar otra pareja que quiera ser swinger. Pero aquí lo interesante y el planteamiento, más allá de las consideraciones morales, y si estamos de acuerdo, ¿no? Que eso es lo de menos, es cómo cambiaron las temáticas, ¿verdad? Las temáticas y las rosas salvajes, las esmeraldas, las marimar, quedaron en el pasado, ¿no? Las princesas virginales, pobres, que se convierten en ricas, ¿no? Aspiracionales. Y que se casan de blanco, pues viraron algo que es mucho más real. O sea, finalmente tal vez no es nuestra generación, porque nosotros estamos cuarto, quinto, sexto piso, o sea, no es nuestra generación la que lo hacía, pero sí el segundo piso y el tercer piso están en esos rollos. Esa es la realidad y ya lo está reflejando. La televisión. La televisión. Y sí, y la cosa es que le funciona, vamos a ver hasta cuándo funciona, porque independientemente, como dices tú, fuera de cualquier moralismo, llegan a hostigar temas tan fuertes, son difíciles de mantener, porque hostigan, como son las narcoseries, como son tanta violencia, llega un momento que se desbasta, o sea, ¿quién sabe? Vamos a ver cómo les va, siempre que les vaya bien, porque pues es trabajo. Pero esta no es narcoserie. No, 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 a lo que yo voy, como las, o sea, es el hostigamiento. Lo que yo creo que es que no es un tema para la televisión abierta, por eso no se puede hacer algo así en la televisión abierta. Pero está bien, o está bien que lo hagan en ese tipo de plataformas. Pero entonces, ¿por qué? Ahí viene mi análisis, ¿por qué están bajando las audiencias en la televisión abierta? Porque los temas que les estamos presentando, ¿no hemos dado en el clavo de cuáles son esos temas que pueden interesar, que se pueden manejar en la televisión abierta? Hoy en día la gente no tiene, perdóname, pero nosotros trabajamos todo el día y no tenemos el tiempo como para ver la televisión tradicional. ¿Y qué haces? Te metes a una plataforma digital, ya sea YouTube, a ver los contenidos, a un Facebook, o a una misma, a un mismo Netflix, Amazon, Blin, lo que tú quieras, y ahí vas viendo. Yo creo que por eso igual ha bajado, porque la gente ha perdido el interés por la televisión abierta, la antigua televisión abierta de tener un horario y de sentarte y de ver, o sea, creo que los tiempos también no son tan manejables hoy en día. No coincido mucho con lo que dicen, porque no hace mucho tuvimos audiencias de cuatro millones con Juan Osorio, La Rosa de Guadalupe, Promedia, más de cuatro, o sea, no quiere decir que la gente no está viendo televisión, no están haciendo la televisión que la gente quiere ver. Durante mucho tiempo, durante toda su vida, Televisa hacía lo que se le daba la gana, porque era la única opción y porque la gente era lo único que tenía. Ahora no están cuidando lo que están proyectando sin tomar en cuenta que tienen otras. Que yo creo que es lo que le está pasando a Televisa, que es básicamente quien ha bajado, porque Azteca se mantiene igual, Cadena 3 se mantiene igual. ¿Qué es lo que está pasando con Televisa? Una barra de programación, que te sientas a llorar. El de los elegidos es muy buena, pero es para ganar cinco, y lo dijimos desde que comenzó. Entonces no hay quien te levante y le pones a Luis Miguel para cerrar. Entonces entre los elegidos y Luis Miguel tronaron toda la barra. A la gente no le interesa llegar a ver a Luis Miguel. O sea, porque o ya la vio... Odio decir, se los dije, pero se los dije con lo de Luis Miguel. No, ustedes habían dicho que la iba a tener buena audiencia, que porque la gente no había tenido la oportunidad de ver. Qué mal que no escuches mis comentarios, porque yo nunca dije que hubiera sido un boom. El primer día dijimos eso. Que le puede ir bien, pero nunca que le fuera tan mal. No, yo nunca dije que le iba a ir bien. Yo dije que tenía mis dudas. Sí, tenías tus dudas, pero no recuerdo. Porque yo realmente no creo, nunca creí que fuera a ser un boom de audiencia, justamente porque ya está sobresaturado el tema. ¿Y el segundo capítulo, jefe? No, pues no tengo la de hoy, pero ya la tengo. ¿Tú tienes la de hoy? Vamos a la pausa comercial y estamos de regreso. No se ve. Bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias. Dicen las juliantinas que nos animemos, Bárbara, a posar para una revista como H. No sé por qué, estamos siendo mofa de sus intenciones. Exactamente. Paola Gabriela dice que hay rumores de que se va del aire todo un show. Es mentira. Hay muchos sitios y paginitas que inventan cosas para trascender en las redes sociales. Y youtubers que ponen cosas espectaculares para tener seguidores. Fama dice, aparte de que no se le están haciendo las series en Televisa, sus editores están destruyendo lo que se tenía. Por ejemplo, Luis Miguel Laceria quitaron escenas, se pierde el hilo. Y los elegidos también, por decidir sacarla, pues se perdió el hilo porque la cortaron, la tasajearon, pues sin ni hablar. Exacto. Es que no es la misma libertad en un streaming que en un canal abierto. Claro. Y además la de Luis Mí tiene comerciales. Y aparte las escenas eróticas, recuerden que sí hay cachondeo ahí. Y está plagada de comerciales. Judas Salomón dice, el fracaso de la serie de Luis Mí es porque se tardaron horrores en estrenarla. Ya todos la vimos. Todo mundo, hasta pirata la vio. Bueno, ¿cuánto tiempo Luisito Rey? Bueno, hasta camisetas y todo. También creo que no fue una buena decisión. Dani dice, odio coincidir con Bárbara. Gracias. Pero tiene razón. Además, ¿cómo se les ocurre poner a Luis Miguel una serie que ya vieron millones y todavía censurarla? Pues sí, o sea, sí ya la vimos. Y aparte la vemos censurada. No. Alfonso Amaya dice, yo he visto que los mejores ratings han sido de programas y telenovelas familiares o con actores conocidos. Así es. Pongan mirada de mujer o amor real y van a ver qué buena audiencia tienen. Pues pudiera ser fama. Dice, totalmente de acuerdo con Gabo. Las personas que trabajamos no podemos llegar a ver la televisión. Y preferimos ver algo en alguna plataforma. Con respecto a los elegidos me parece que es muy buena en todo. Pero el horario y tal vez el canal no les ayudó. Oye, y fíjate que justamente yo ayer, ya saben que yo soy muy fan de Sin Ceno Si Hay Paraíso y lo voy a poner en la mesa, porque ayer me pasó eso. O sea, llego de trabajar a las 2.40 en la madrugada, no tenía sueño y me pongo a ver un poco de televisión. Y me puse a ver el estreno de este proyecto en Telemundo que entró en el lugar de La Reina del Sur y fue el especial de Betty en Nueva York antes. De verdad, creo que los escritores deben de cerrar los capítulos para no hacer estupideces. Está asquerosa, asquerosa. La nueva temporada de Sin Ceno Si Hay Paraísos que se llama El Final del Paraíso está horrible, 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 horrible. Pero creo que eso sucede cuando las televisoras quieren comerse más el pastel, el pastel, el pastel y la creatividad se acaba. ¿En dónde pasa? En Telemundo. Ayer se estrenó en Telemundo Estados Unidos, pero hicieron una campaña de publicidad brutal, sí, 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 brutal, porque es el proyecto súper espectacular. Desconozco cómo le vean audiencia, es un programa, una teleno serie, perdón, que tiene un gran público, porque ya lleva muchas temporadas y bueno, regresó después de muchos años. Pero yo creo que, o sea, te ponen una droga, imagínate esta fumada bárbara, te dan una droga que te resucita como Jesús, que te pueden dar 15 balazos y sales caminando. Ah, bueno, pero si ya tiene la de las almas que cambian de cuerpo. Por favor, dije, ¿dónde está esa droga? Eso se llama reencarnación, nunca nos moriremos. O sea, estaría increíble que existiera, pero no, o sea, dije, ay, no, 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 qué basura, qué estupidez. Estupidez. Primero era la brujería, ahora va a ser la droga de Hulk, o sea, bye. Muy mal, estoy muy decepcionado como fan, pero a lo que voy es que las televisoras también de repente, es como Rosario Tijeras. Hay mucha expectativa por esta tercera temporada, se supone que ya no va a haber más Rosario Tijeras, que estaría perfecto, ya que la dejen descansar, porque... No creo que sí va a haber otra, ¿eh? Pues es que Rosario ya es buena. Rosario ya va a ser policía, ya no va a ser sicaria. O sea, Rosario se va a hacer pasar como sicaria, pero va a ser policía. Pues es que es absurdo, se supone que tú no puedes ser un servidor público y menos portar un arma. Exacto. Y ser policía si tienes todos los antecedentes penales. Secretaría de Seguridad. Exactamente. Bueno, pero probablemente sea, o sea, no sepan que es Rosario Tijeras, ¿me entiendes? O sea, algo van a plantear de que se cambie el nombre. Bueno, estamos jalados de las greñas. Ay, pues yo no digo que está jalado, porque la gente mala puede volverse buena, Bárbara. Claro que sí. ¿Un asesino serial? Claro que sí. ¿Una asesina como esta? Bueno, pero la Chayo no era asesina, sí. Mataba porque le hacían cosas, le mataron a la mamá, al hermano, al novio, al bebé. No, ah, claro. Oye, a mí me han hecho cosas, espérame, a mí me han hecho cosas y créeme que no tengo ganas de matar a nadie. Vamos a matarnos así con un plapicito, Barbie. No, entonces es un absurdo. ¿Cómo le vas a hacer policía y buena si la vieja es un delincuente? Pues mira, yo te voy a decir honesto. Yo vi el tráiler y estoy picadísimo y estoy contando los días para ver el estreno. Ahí sí voy a sufrir porque voy a estar en esos horarios trabajando, pero no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que ver la Chayo Tijeras porque se ve muy bien hecha, muy bien hecha. Acuérdate de la telenovela que hicieron en, que pasó en Canal 3 con esta África Zavala, donde esa yo siempre... ¿Acorralada? Sí, ella nunca mató a nadie. No, no era acorralada, era la... Atrapada. Atrapada. Ella no mataba a nadie. Tenía chance de volverse buena. La otra es una asesina. Asesina con intención, asesina con ganas, con venganza. ¿Va a ser la policía? Pues sí. Pues... Bueno, y regresando al juego de las llaves, pues ayer ya aceptaron su relación, Marimar Vega y Horacio Pancheri, después de tanto esconderse y de tanto negarlo, pero hay una cosa que no me quedó clara. O sea, sí sabíamos que se habían enamorado cuando hicieron el juego de las llaves, pero después se separaron. ¿Estás de acuerdo? Porque ella se fue a Asia con su hermano, él se fue también de vacaciones a los viñedos de no sé dónde. Y recién vuelven a aparecer juntos. Como que me late que sí no les había cuadrado la relación y recientemente les volvió a entrar la chispa del amor y ya decidieron decirlo, ¿no? Pues yo creo que a lo mejor, como hay muchas parejitas, ¿no? Que son parejas de telenovela. De filmación. De filmación. Duran dos meses más y truenan. Entonces a lo mejor ellos finalmente terminan la grabación, termina todo. Y yo creo que fue un buen tiempo para darse cuenta si verdaderamente había sido una relación que les interesara estar separados o fue nada más de filmación. Oye, pero mi pregunta es, ¿quién es más mamucho el sol? ¿Marimar o Horacio? Porque los dos son especialones, ¿eh? No los conozco. La neta del planeta. O sea, Marimar me cae muy bien, es muy linda conmigo. Con nosotros es linda, ¿cómo dices eso? Por eso te dije, es linda, pero Flor, hay gente linda. Y Pancheri también ha venido aquí súper mono. Hay gente linda, pero mamucha. Pero Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? O sea, si eres serio y medio especial, te juntas con alguien serio y especial. Que hagan match. Por eso mi Paulina Agoto lo mandó a volar, porque ella es muy humilde y muy sencilla. La neta. Pau si es muy, súper sencilla ese anime. Pues ya era, además no hacían pareja por edad, tampoco. Sí, él es mucho más grande, ¿no? Él ya está más grande, tiene otros intereses, tenía otros rollos, ¿no? No eran pareja. Hace mucho más pareja con Marimar Vega, son como de la edad, ¿no? Más o menos. Ahora, lo que sí también, ambos, son ciertamente... Hoy es cumpleaños de Marimar Vega. Hay que hablarle, a ver si hay fiesta. Este... Ya está pensando en la de ocho. Ciertamente son como, han sido más inestables en sus relaciones amorosas, ¿no? Sí, sí. Igual en estas sí ya quedan, ¿eh? Porque uno nunca se... A mí me encantaba la pareja de Marimar con el güero. Ay, sí. Esa me gustaba. El güero franco es un... El güero franco es un guapo, un guatazo. Es un guatazo. Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues ya te conté que había maltrato, maltrato psicológico y físico también. ¿De quién? De Marimar hacia él, fíjate. ¿Cómo crees? Mira, así como hay hombres canijos... Bueno, eso dice, no lo puedes asegurar. A mí me lo contó una fuente, fuente, perdóname, pero una fuente que trabajó con Marimar en Estados Unidos, en la obra Vaselina. Le tocó ver varias veces que Marimar en su intensidad, o sea, Marimar es de las mujeres que siempre le gusta ser la líder, ¿me explico? Y era gritarle, 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 y bueno, pues hay un límite en la vida. Y el güero pues se dio cuenta que no quería eso. Y aparte es un chavo bueno él, ¿eh? Él es encantado. Él es un chavo talentoso, bueno. Yo me acuerdo cuando un día llegó borrachísimo a la presentación de... ¿cómo se llamaba? Era una novela de TV Azteca protagonizada por Ana Serradía. Campeones se llamaba esa novela. Él ya estaba haciendo mi servicio social en mi guía y Rafa me mandó... ¿Esa es donde fue? Que fue en un... En un ring, subieron en un ring. Que estaba Martín Luna, yo fui a esa presentación. Bueno, ahí yo ya era amigo de tu hermana Lupita y Lupita me llevaba de gorrón, ¿cuál fan? Tengo que contarlo, ¿cuál fan? Y entonces, pues me acuerdo que fui y el vato llegó alcoholizado, o sea, borrachísimo lo que le sigue. Y estaban saliendo apenas con Ana Serradía y Ana, así clásico que tiene su novio borracho y que te da vergüenza, así escena uno. Ana así de... Ahorita, mi amor, ahorita, ahorita. Ahorita te... Fue novio de Ana Serradía. Y el otro, te amo, te amo. En esa época fueron... Si lo que se comió el güero no creas que fue cereal. Se ha comido cada pechuga de pollo. Ya me dijo aquí un seguidor que ya necesitas un traductor, que llegó el tiempo en que ya Gabo necesita traductor porque su Jotilenguaje ya no lo entiende nadie. Ay, no, dije que no se comió... Se ha comido cada pechuga, ¿qué es eso, Gabo? Pechuga de pollo, Flor. Se te olvida que hay muchas señoras escuchándonos que te aman, pero que tampoco te entienden. Bueno, les explico, se comió una pechuga de pollo premium, o sea, bien. ¿Qué hacemos, Bárbara? No, sí lo entiendo, pero me parece absolutamente denigrante para una mujer. Estás refiriéndote a una mujer como una pechuga de pollo, pero se está comiendo, o sea, se tiró una vieja. Se ha comido una mujer divina, espectacular, preciosa, de cara, pelazo, perpaso y actitud. Es que lo que tú dices es denigrante para la mujer. Eso es más bonito. Pues yo vi una película del güero Franco este fin de semana en Netflix, que por cierto nada más vi la mitad, pero dije, ay, de lo que se perdió Marimar. Hace pareja con Sofía Alexander. Prácticamente son los únicos personajes de la novela, pero tienen sus escenas cachondas en la película. En la película, sí. Dijiste novela luego. Tienen sus escenas cachondas y dices, ay, se antojan, ¿eh? ¿Se antojan? ¿Qué película es? No me acuerdo el título. Está ahorita entre los... Es de los estrenos, es de los estrenos de Netflix. Ah, lo voy a buscar. Pero él tiene un personaje súper tierno, pero también erótico. Entonces, yo dije, ay, Marimar, ay, Marimar. Ya tengo la pausa. Por favor, mándenme a la pausa, que me voy a incendiar. Porque no vas a seguir hablando, por favor, ingeniero. Tu esposa te está viendo raro. Regresamos, regresamos. Ya estamos de regreso y dice Tim, notas. Los tuiteros se quejan del vocabulario de Gabo, pero esos tuiteros también hablan así. Yo soy Tim Gabo. Ay, sí, soy Tim Gabo. Te amo, baby. Rebeca dice, yo tampoco estaría confiada en esta temporada de Chayo Tijeras. Siempre te decepcionan. ¿Tú qué? Bueno, va a tener un buen actor, Mauricio Islas. Sí, sí. Es muy buen actor. Muy buen actor. Es de los grandes actores que dejó de Televisa, que Azteca no lo aprovecha. Claro. Que no reprimamos a Gabo, dice a Donis García. Lucy. Ay, déjame contarte algo. El sábado que me mandaste a cubrirlo, Ana Bárbara, me encuentro una señora, creo que se llama Ofelia, si no mal recuerdo, y me dice, joven, yo sufro cuando Flor lo calla. Ay, qué barbaridad. Pobrecito, pobrecito. Y le dije, ay, no, señora, ¿cómo cree? Sufro. Pero una señora como de 90 años. Ay. Y le dije, hasta me pidió, ven, tómate una foto conmigo. No, yo me tomo la foto con usted, más bien. El chiste es que la señora ya me adoptó como su nieto y dijo que va a hacer una campaña. ¿A tu favor? A ella le dije, si es que siempre uno tiene que ser el bueno o el malo o el regular y yo soy el malo, le digo. Bueno, solamente en la tele, ¿por qué eres buen muchacho? Yo, ay, por la única razón que sigue en este programa, porque es una buena persona, pero es tan imprudente, Gabriel. Ay, no, ya he cambiado, ¿eh? Si tú no tienes filtro. Ya he cambiado. Se le olvida, es que cree que estamos aquí tomándonos un cafecito, ese es el problema. Aunque estés desayunando, están los micrófonos abiertos. No, no, no tiene el filtro que todavía significa la radio. O sea, te tomas la avena como si fuera leche, pero con el sándwich. Es agua de avena. Ah, es agua de avena. Es agüita, porque la leche de avena engorda. No, 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 es agua de avena. Tiene que ser agua, ojo, ¿eh? Porque le dicen, ay, la leche de avena para quitarse el colesterol, ni naim. Tiene que ser agua de avena, agua con avena, no leche con avena, porque es muy grasoso. No me apetece. Y para el colesterol es agua, avena y manzana verde. Maravilloso. Delicioso. Ah, sí, agua, avena y manzana verde. Tengo un tic de repente en el ojo izquierdo abajo, ¿por qué son los tics? ¿Por qué viste una escena porno? Ay, el calendario. De los iris, el calendario de los... El calendario de los desentos. Dice Barba, despierte, dice, hoy es miércoles y tachas. Y empieza el tic. Por eso, porque viste una escena porno, mamacita. Te salió una perrilla, como dicen los pueblos. Pero bueno, tú te fuiste a la otra alfombra. Sí, fíjate que me fui a mentada de madre. Es una película completa. Sí, una película mexicana. Ajá. Creada, sí, 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 está Billy Robson, su hermano son productores. Y es una película, pues, muy retro, podemos decirle, donde te presentan a un papá que al final del día, pues, está como repartiendo la herencia y todos los hijos quieren. Sofía Cisniegue es una de las actrices. Se sale Claudia Álvarez. Bárbara Mori fue acompañando a su pareja. Y algo que me llamó mucho la atención, pues, es que el protagonista no llegó. Pero nos contaba Billy que no llegó justamente porque, pues, su problema de salud que aparentemente tiene, el señor lo ha limitado. ¿Quién es? Héctor Suárez. El señor Héctor Suárez, que evidentemente, pues, no puede. Y a mí sí me gustó un poquito lo que, lo que percibí, porque digo, no nos pudimos quedar porque teníamos otro compromiso, pero en la alfombra estuvo muy bien convocado, que por cierto, mis amigos de Televisa, prensa Televisa, mi Gaby, este, que ya me extrañan en los eventos, ya voy a ir, ya voy a ir. ¿Ves que no estás vetado? No. Mientras no me vete del corazón, Gaby, todo está bien. Exacto, no, y del corazón nos tienen en toda su alma y nosotros a ellas. No, son lindos. Pero ayer, por ejemplo, Flor, llegaron dos máscaras, dos botargas. De la máscara. De la máscara. A la alfombra. Y yo, ¿quién eres? ¿Eres Carlos Rivera o eres Yuri? Llegó una bestia y era una gatita. Increíble la calidad del vestuario, lo que sabe cada quien. O sea, sí están cañones. En Televisa son muy buenos. No, aparte cuando traes una franquicia, tienes que respetar los códigos de calidad. Es como si hicieras un Masterchef en una cocina económica. O sea, no, pues no hay manera. O sea, aquí les falta como bien poquito para hacerla en una cocina económica. ¿Familia de Frente al Fuego o Masterchef? Ay, yo también ese comentario lo tengo pendiente. Ahorita lo hacemos, pero. Pero bueno, regresando a la película, pues ya va a estar en cartelera en estos días. Bárbara Mori me contó justamente... Ay, yo amo a Bárbara Mori, tengo que decírtelo. De verdad que no sé si le caigo bien. Y si le caigo bien, pues para mí es como un punto a mi favor. Pero la mujer ayer tuvo un gesto, igual antier, que la fuimos a entrevistar. Porque las preguntas que le hago, siempre me las responde. Aunque son medias especiales, me las responde. Y ayer ya se estaba, ya se había ido, porque en ese momento que llega Bárbara, llega Lenko. Y pues obviamente como que siempre los actores se van para darle prioridad a los protagonistas. Ya estaba la mujer hasta lo último y yo... Y que regresa la Bárbara y se pone enfrente y platicó con nosotros. Que bueno, ya fueron parte de estos sondeos que hice para Venga la Alegría. Donde pues ella está a favor de que las mujeres denuncien los acosos. De hecho, ayer fue casi todo el tema relacionado al acoso fue lo que brilló más en esta red carpet. Y evidentemente todas las mujeres están a favor de que las mujeres alcen la voz. Me llamó mucho la atención de Jimena Sariñana porque pues tiene mucha razón. Dice que no porque seas famoso o porque seas querido no estás exento a hacer ese tipo de delitos. O a que te los hagan, o a que te lo inventen. Bueno. O sea, no, yo no estoy hablando de Placio Domingo porque yo no estaba ahí. Entonces yo no lo sé decir. Pero tenemos el caso más fuerte y que fue el que prácticamente, además del productor de Miramax, que todavía sigue en proceso porque él se mostró, pero acabaron con la carrera de Kevin Spacey. Y el tipo retiró la denuncia. O sea, y finalmente tronaron la serie más exitosa que ha tenido Netflix. ¿Y qué va a tener en su historia? La tronaron. Le tronaron la carrera a este cuate, a Kevin Spacey. Y ya reapareció. Ya reapareció leyendo poemas. Que eso sería una gran tragedia, si me entiendes. Exacto. Que eso le suceda a Placio Domingo. Que fuera una difamación. Que fuera una difamación y que no hubiera una sola prueba. Pero que lo destruyan de la forma en cómo se está destruyendo su imagen. Porque ya le cancelaron contratos. Ya le cancelaron conciertos. Donde está dirigiendo la fila almano. O sea, le están tronando la vida. Y es un hombre de ochenta y tantos años. Setenta y ocho. Setenta y ocho. Que presenten la denuncia y que lo digan con pelos y señales. Yo estoy a favor de que se presenten. Y que bueno, entre más la presenten, mejor. Para que todo eso se vaya acabando. Y la disculpa que él le dijo. Perdón, estamos viendo otros tiempos. Y yo no pensé. ¿Quién sabe qué les habrá dicho? A lo mejor les dijo que bueno te estás. O que bien te quedé el vestido. No, yo creo que sí las invitaba al hotel. O a lo mejor sí. Y sí hacían cosas. Pero él consideraba que era voluntario. Que era consensuado. O sea, sí. Pues vente a una mujer que citan en el hotel. Pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Exactamente. Si te citan en un hotel. No te estoy invitando a comer. A mí se me han citado, pero a comer. Pero exactamente. No. A comer carne humana. Porque a un hotel no te cita nadie. No, qué miedo. Y nadie te dice, vamos a hablar de trabajo en mi camerino a las 11 de la noche. Claro que no. Yo no me cito así. No, y tienen que presentar las pruebas y dar los nombres. ¿Pasó ya con este muchacho que se suicidó? Es como la señora. Y nunca pasó nada porque ni conoció a la niña. Y la señora que lo acusa porque tuvo relaciones sexuales con Plácido y lo acusa de que le dejó dinero. No, espérame si te dejaste encuerar, mamacita, ¿no? O sea. Si fuera todo verdad, sí, sí, qué despreciable. Pero también es despreciable la actitud de las mujeres que aceptan cosas para ascender profesionalmente. Por supuesto. Es igualmente despreciable, ¿no? Exacto. Y si esta mujer aceptó dinero, porque lo aceptó. O sea, ella dijo, me lo dio, pero nunca dijo, se lo tiré a la cara, se lo regresé, le meté a la mamá y al día siguiente lo puse en evidencia. O sea, nunca dijo eso. Y además tampoco dicen que las obligaba. No las obligaba. Ellas aceptaban. Bueno, no sabemos, no podemos decir si no más obligaba. No, ella se ha lo dicho. Sí, sí, sí. Dicen que, por ejemplo, las invitaba a comer, ponte a leer todos los testimonios, que las invitaba a comer y ya sabes, les metía la mano por la pierna. Ándale. Y seguían hablando, ay, del trabajo y en qué concierto vas a participar. O sea, era ese tipo de cosas. Que les metía la mano o las citaba en el hotel. Ay, pero a los 78, con todo respeto, ya no tienes... Pero estamos hablando de hace tres décadas. Eso pasó hace tres décadas. Sí. Que Plácido es un hombre... Don Plácido es un hombre muy guapo. Mujeres bellísimas morían por Plácido Domingo. O sea, era un conquistador. Yo no digo que nada de lo que hizo, si es que lo hizo, esté bien. ¿No? Esté justificado. Pero también, de la otra parte, está perfectamente mal aceptar ese tipo de cosas por ascender profesionalmente. Y eso nadie lo... el movimiento Me Too no lo ve ni lo valora. No. No, no, y además... Cuando dices no es no, Bárbara. Exacto. Y no te va a tocar, pues no me toca. Pero yo no me acuesto contigo, ¿para qué me toque? A mí no me metes la mano, me levanto y me largo. Claro. Y me vale si no canto contigo la ópera. Me vale. A mí no me metes la mano. Sí. Oye, ¿quieres que me acueste contigo? No, yo no me acuesto contigo. Punto. O a mí no me importa, ok, me acuesto contigo y después de 30... Ah, pues es que él me hizo que me acostaba. No, mi rey. Sí, porque aquí no hay ninguna historia de que él las obligaba. Simplemente las... O sea, sí las acosaba, pero la decisión era de ellas. Y es muy despreciable ambas cosas, ¿eh? Las dos cosas son malas. O sea, chantajear... Pedirlo y aceptarlo. Las dos cosas son perfectamente malas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, la verdad. Sin duda. Entonces, con esas acusaciones hay que tener mucho cuidado. Y entonces ahora se ponen en esa cosa de que las mujeres... Y que han tronado un montón de cosas. Muchas personas las han destruido. Tanto ellas se han quedado destruidas, porque no ha pasado nada. O sea, el movimiento mitú es más como mediático. En otros países ha sido con más responsabilidad. ¿Qué cómo lo pruebas? Es que cómo lo pruebas. Ha sido más mediático, porque nadie dice nada. Sí, sí. Pero es que ahora tú pregúntales. Es que ya no puedes saber. Dice, ya no saben. Y te lo dicen. Es que yo ya no sé si te digo que cuánta te queda esa blusa. Regresamos. Bueno, estamos de regreso. Rogelio Alvarado dice... Regresamos no ante cualquier cosa que no queramos. Mi vecina, por ejemplo, me acosaba. Me proponía ensabanarme con ella. Yo le dije que no y me acusó de acosarla. Lo que ella no sabía es que yo soy gay. Y ahí cayó en su mentira. Sáncatela, ¿ya ves? Obviamente me iría a la cama con ella si fuera un negro, dice. Pero pues con la vecina, no, porque soy gay. Muy bien. Bárbara, tú siempre atinada en tus comentarios. Te dice, Juan, dime tú. Elena dice... Mi tú es un movimiento basado en las emociones de las mujeres. Por eso destruyen vidas. La que sí va en serio, alza la voz y denuncia. Así es. Da la cara. Yo también creo que para darle seriedad al movimiento, hay que denunciar. Y será difícil comprobar lo que ocurrió en el pasado. Lo que sí es más factible de comprobar es si ocurre en estos tiempos. O sea, las mujeres que en estos tiempos son acosadas sexualmente para conseguir mejores posiciones, ellas tienen la obligación de denunciarlo en el momento. Ya no se pueden callar, ¿no? Y tienen la obligación de decir que no. Ya no se van. Y presentarse ante una autoridad. Porque ya les creen. Antes a lo mejor, porque ya no me van a creer. Pero ahorita ya es muy creíble. O sea, ya ahorita, ok, vamos a sentarnos. Lo que pasa es que las autoridades sí son muy especiales. Pero el público en la media, sí ya se cree. Pero ya no es la cosa de que, no, claro, andabas tú ofrecida. No, ya ese pensamiento ya se terminó. Entonces tú ya lo, así como usas las redes sociales para hacerlo anónimo, hazlo público. Oigan, y de hecho, fíjate que ayer me contó Paola Dorante una historia. Ahorita que hablabas justamente de que una mujer tiene que alzar la voz y con pruebas, pues, de decir lo que está pasando. Creo que a ella la está acosando un vecino. ¿A quién? A Paola Dorante. Pero creo que es un político. Esa es la realidad. Porque me dijo que ella tiene miedo de mandarlo porque esta persona tiene poder. Fue lo único que me dijo. ¿Y por qué no lo hace público? Bueno, no. Que haga la mejor. Primero la denuncia. Primero la denuncia. Es lo que yo creo que sería lo que hizo. Como lo que hizo Cintia Clipo. No, no, no estoy diciendo público. Lo voy a hacer. Ahora, una denuncia con pruebas. Y yo les digo algo. En esta era digital sí es más fácil conseguir una prueba. Claro que sí. Porque grabas al acosador, le haces el... No, o sea, entonces presentas una prueba ante las autoridades o ante tu empresa, ¿no? O sea, si el jefe te está acosando, pues, ni modo. Lo grabas. Lo grabas. Lo grabas y se lo presentas a la autoridad, ¿no? En la empresa para que sepan lo que está sucediendo. Sí, o sea, ya se vale, ya no las van a victimizar, al contrario. Hay que apoyarlas, ¿no? Y ya los hombres en eso van a tener más cuidado. Hombres y mujeres. Digo, porque da lo mismo. Igual hay hombres a los que acosan, ¿no? Por supuesto. Y heterosexuales o homosexuales, es igual. Pero fíjense que eso fue lo que me platicaba Paola y a mí en lo personal me llamó mucho la atención porque, pues, digamos que yo creo que también muchas veces por eso las personas se callan cuando saben que las tienes más de perder porque hay poder, porque, pues, digamos que el sistema de justicia en nuestro país, pues, que digamos que así súper honesto y limpio no está. O sea, es la realidad. Ay, ¿de veras? Claro. ¿Tenita? Te lo juro, Barbie. Mira. Pero eso me platicó ella y la verdad me quedé como con el gusanito de, ay, ¿quién será? Pero, pues, conocemos sus historias. Hay que ir a ver dónde vive. Paola vive creo que aquí en la del Valle. Hay que ir a ver qué político vive cerca de ella. Hay que hacer guardia y esperar a que salgan todos los vecinos. Pues sí, suena broma, pero sí pasa. O el famoso que tengo mis contactos con Taria, ¿sabes? Los típicos, ¿no? Que nunca falta y no es nadie. Fíjate que ahorita hablando de la historia de acoso, ayer entrevisté a Fabiola Guajardo, que, por cierto, está dando vida a una periodista, me estaba contando, y ella opina respecto a la historia de acoso, pero ella dice, Flor, que sí ha vivido historias de acoso, pero que ella los ha frenado. Ella no ha permitido de que toqueteo ni caricia nada más por molestarte o por darte un mejor papel protagónico. Escuchemos. Por supuesto que he tenido personas que han querido algún tipo de coqueteo o ligue, pero siempre he puesto mi barrera y decir, no es mi camino. ¿Y qué opinión es quién es un ícono de la ópera ahora? Tiene un tipo de luchas que van deteniendo ya conciertos y todo tipo de cosas sexuales que después de 30 años salen. Porque a mí ya cuando he comunicado prácticamente no lo nervoso. ¿Un ícono de este ánimo? ¿Por qué no es esto ahora? ¿Quién es? Claro, sí. Ah, algo se cheque, sí, sí, sí. Mira, tristemente hay casos que hay estas historias. Yo creo que qué bueno que se frenen porque este tipo de historias no debe pasar. No se limitan en el medio artístico, en cualquier tipo de medio. Ahorita se dice mucho porque estamos como muy expuestos a, pero si tú vas a un hospital también hay casos. Si tú vas en la política, en cualquier tipo, en una oficina de un ingeniero, hay muchos casos. Qué bueno que se frene y que haya gente que alce la voz. Pero yo creo que las mujeres debemos alzar la voz en el momento de que se presentan, no un tiempo después. Y también creo que decir nombres, porque ves que de repente muchas dicen me acosó pero no revelan el rostro o el nombre por temor. Creo que sería también de tener pues agallas, de decir, este sujeto fue el que me hizo esto. Creo que si ya vas a decir lo que te pasa, decirlo completo. Y por supuesto se respetan muchísimo las personas que quieran hablar de esos temas. También se respetan las personas que se reservan a. Pero creo que es mucho más valiente el hecho de que se te presente la oportunidad y decir no en el momento y retirarte. O sea, retirarte del momento. Y tú sabes lo que pierdes y lo que ganas. Si tú aceptaste por ganar ciertas cosas, go for it. O sea, dale. Pero también di que no y sabes lo que pierdes. Y sabes qué camino vas a elegir. Bueno, pues yo creo que hace bien ella de poner su alto. Y como dice, no hay que permitir de que nadie toque tu cuerpo por cualquier cosa. O sea, nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo. Eso es lo que nos quede súper claro a todos. Tanto hombres como mujeres. Porque lo dicen, ay, no. Como la Katy Perry, ¿no? Que exhibió a este chico y también que le hagan justicia. Porque no estuvo bueno lo que hizo. Oye, ¿y qué está haciendo Fabiola Guajardo ahora? Está en Telemundo. ¿Haciendo qué, Gabriel? Hizo una narcoserie. Creo que está en esta nueva de Eric Heiser. Que está inspirada en la vida de un político. Ella está haciendo a una periodista. Y ayer que la vi, la notaba muy guapa. Más delgada. Porque ella siempre era como más caballona. Bonita. Siempre ha sido piernuda. Porque recuerden que ella ha sido patinadora, gimnasta. Siempre ha tenido como piernas muy fuertes. Y ahorita la vi más compacta en todos los sentidos. Pero me platicó que está literalmente concentrada en este proyecto. Y disfrutando un poco de su México. Y bueno, en esa alfombra estaba Claudia Álvarez. Si les parece, escuchamos un poco de la entrevista que hizo también Joelito. Que andaba por allá en cobertura con nosotros. Tú estás escribiendo una peli. Pero aparte hay otra que voy a actuar. Y bueno, cositas. Hay varias cositas. Ya votó, ya votó. Estoy feliz. Ya disfrutando. Dónde la pancita. Asimilando. Antojos. ¿Sabes qué? Bueno. El primer mes y medio fue reposo absoluto. O sea, en cama literal. Porque tuve sagrados. Y entonces fue cama. Fue muy difícil porque está una revista maravillosa. ¿Verdad? Da la nota. Y yo en cama. Consangrados. Entonces fue como. Emocionalmente fue como duro. Porque decía. ¿Por qué? O sea, todavía no sabemos. ¿Qué vaya a pasar? Y esta revista ya está diciendo. Y fue como. Y tomó felicitándome. Y diciendo. No, no, no. O sea. Fue difícil. La verdad. Quitando ya esa parte. Después. Después empezaron las náuseas. Horrible. Vómitos. Horrible. Y ahorita ya no tengo náuseas. Ya no tengo vómitos. Estoy disfrutando muchísimo. Se me antoja toda la fruta con picante. Este. ¿Los antojos de la madrugada? No, no, no. ¿Cómo? No, es que no tengo antojos de madrugada. No, Billy, Billy, Billy. Ah, no. La protagonista. Oye, la soñada. ¿Qué es de Claudia? ¿Qué es de Claudia? No, no la he soñado. Qué raro, ¿no? Pues no sé. No he soñado, pero ya empiezo como a sentir piquetitos en la panza. No sé si se hacen las pataditas o como que apenas estoy, estoy en las semanas que apenas deben empezar a sentir como las pataditas. Estoy muy impresionada. Pero por supuesto que lo voy a hacer. Se escucha muy feo de cómo es la placenta, ¿no? No, te lo hace, es todo un procedimiento en cápsulas, o sea, no estás como de carne ahí, carnitas. No. No, pero te ayuda mucho para que no tengas depresión postparto, para lactar bien, para que tu cabello ni se caiga, para tus defensas, o sea, sí, o sea, hay como muchísimos beneficios que claro que lo voy a hacer, y que me hagan mi crema también. Se va a comer su placenta, sin miedo alguno, Gabriel. Sí, sí. ¿Cómo le harán? ¿Quién hará ese procedimiento? Esa parte no lo hace. Pues deben ser estos laboratorios. Pues no sé, laboratorios especializados. Te la recogen en el hospital, la placenta, y la procesan de alguna forma. Sí, porque es como las células madre. ¿Y cómo sabes realmente? Tus células madre son de tu médula y son, digo, tus células madre las sacan de tu médula y se las hacen pastilla, o sea, no es que te coma... Y ha de ser carísimo el procedimiento. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí, porque la neta es que doña Lupita, la que limpia, no se come su placenta. No te puedes comer la placenta. No me asenté como a Anaí. A Anaí en un licuado se la comió. ¿Y mira cómo quedó? En su libro lo dice. ¿Cómo? Sí, en su libro, el que presentó hace poco, ella dice que se comió la placenta en un licuado. Fue una malteada que se hizo ella. ¿Cómo cree? Por mi vida, te lo juro. Pues vela cómo quedó, vela cómo quedó. No lo hagan, vean cómo quedó Anaí. Pero además si vieran la cara de seriedad de Gabriel, que hasta se está acomodando el copete. Sí, en una malteada que se hizo ella. Que los pasen ahí, no me desvientan, que manden en el capítulo, no sé qué capítulo era, pero sí, ella lo dice, que ella se lo comió. Se la comió. Ay, qué susto. Bueno, sí se la comió. Yo no creo que puedas comerte porque la placenta pues es como carnosa. No, pero es que además deja lo carnosa, o sea, es un producto que ya está muerto, que te puede traer una infección, porque cómo la vas a conservar, o sea, a menos que recién la sacan, en ese momento ahí le echas un licuado y te echas el licuado en la sala de parto y te lo tomas, o sea, cómo la vas a hacer para conservarla, no se echa a perder, es carne viva. Ay, no, qué asco. Y que se va a secar y que se puede pudrir. La pausa, estamos de vuelta. Guácatelas.